Elia Palacio de Mujeres Axayacal afirma que el confinamiento entre las mujeres y sus agresores en los hogares esto ha venido a incrementar el índice de violencia y denuncias. Va a descargar todo este comportamiento violento que ha tenido y que va a seguir manteniendo aún en este tiempo porque desgraciadamente con las pandemias y con cualquier tipo de problemática social siempre a las mujeres nos toca la peor parte y en ese sentido los estados tienen que también desarrollar por ejemplo para hacer el abordaje del COVID-19 también tiene que tener un enfoque de género porque obviamente las mujeres en este caso se ha visto incrementada la violencia machista y esto como ya te lo decía porque el agresor permanece en el hogar. Desgraciadamente muchas mujeres tienen miedo, tienen temor y no denuncian la violencia machista. Nosotros hacemos un llamado a que puedan hablarlo con algún familiar, con alguna amiga, buscar ayuda en el caso particular de acá de nuestro país, acudir a las delegaciones policiales a interponer denuncias que puedan salvaguardar su vida. Si no se sienten todavía con la fortaleza de interponer una denuncia pueden acudir a cualquier centro de mujeres que esté brindando atención para que esto les permita salvaguardar su vida. Palacios afirma que se debe de crear políticas públicas para disminuir los asesinatos hacia las mujeres. Esto nos demuestra que para la violencia machista no hay edad, simplemente el agresor se siente con el derecho de disponer sobre los cuerpos, sobre la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Y eso lo vimos con el asesinato de la niña, que para nosotras es un femicidio y que inclusive fue tipificado ni siquiera como asesinato sino como homicidio, invisibilizando aún más la problemática. Nosotros decimos que femicidio porque antes de la reforma de la ley 779 se contemplaba también el femicidio en el ámbito público y nosotras tenemos que seguirlo reafirmando porque si vos invisibilizas una problemática no le vas a dar atención y no vas a asignar los recursos necesarios para resolverla.